¡Hola, Gancho Amo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva el Pircha Kunal! ¡Gancho Amo! ¡Vamos a la Gancho Amo! ¡Vamos a la Gancho Amo! ¡A la Gancho Amo! ¡A la Gancho Amo! ¡A la Gancho Amo! ¡Vamos! ¡Bueno, el día de hoy! ¡A la Gancho Amo! ¡Estamos en esta alumina ancestral del gran Lukyizingat! ¡Gol! ¡A la Gancho Amo! ¡A la Gancho Amo! ¡Buenas rutas, amigos, familiares! ¡A la Gancho Amo! ¡Ahí están! ¡Buenas puertas, drawing, ¡Lo Clear! ¡No hay! ¡Vamos! ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! ¡Simónipus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pepalmés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Comunidades campesinas, En primer lugar, doy mi saludo a todos, a nuestros debidos, a los segundos a ustedes. Muy buenos días, papá, mamá. Gracias, Cacho, señor alcalde de Estetal de Paucará. Justamente, señor alcalde de Estetal de Paucará. A mamá, Marollanes, yo estoy tapero en el cuarto de la segunda cae de picaje en Pueblo y con general. Gracias, señor alcalde. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faila para los duchos! ¡Faila para los duchos! ¡Cop, hop! ¡Hoy, hoy! ¡Faila para los duchos! ¡Faila para los duchos! ¡Faila para los duchos! ¡Amén! ¡Profección! Lo profesional, pey. ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Ahora, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora! ¡Ahora, pobre Pachi! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Ahora! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Los ap SKS! ¡Los ap Chile! ¡Guardan! 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 ¡Guardan!